Desde hace algunas semanas, Luisana Lopilato anunció su participación en un nuevo proyecto. Puntualmente, la actriz comenzó un podcast con el objetivo de generar contenido para latinoamericanos residiendo en Vancouver. En este sentido, la rubia abrió un lugar de diálogo con diferentes protagonistas latinos, entre ellos, un experto en cafés colombianos. A través de su Instagram, Luisana Lopilato reposteó una entrevista realizada en su podcast donde se pone en la misión de analizar todos los secretos del café. En este aspecto, la producción expresó, Luisana y César Romero se unen con un experto catador de café para enseñarnos los mejores tips, acompáñanos en esta cata a ciegas y atención. Porque al final del episodio te decimos cómo conseguir descuentos para el festival de café más grande en Vancouver, aseguraron. Luisana Lopilato reflexionó sobre el Día Mundial del Agua cada 22 de marzo, se conmemora el Día Mundial del Agua. El objetivo de este día, es reflexionar acerca la importancia de este recurso. Por otro lado, cabe mencionar que solo el 30% de la población mundial puede acceder a este recurso vital para la vida. En este sentido, Luisana Lopilato aprovechó sus redes para hacer mención a este día tan especial y la situación de Canadá con respecto a esto. A través de su Instagram, Luisana Lopilato reflexionó sobre este Día Internacional. En este aspecto, la actriz expresó, cuatro hechos sobre Canadá. Cuenta con la mayoría de lagos a nivel mundial. Incluso si todos los lagos estuvieran combinados, Canadá seguiría liderando en números. Con dos millones de lagos, alberga el más grande. El 20% de la reserva de agua dulce mundial está en Canadá. El país está entre los tres mejores países con las mayores reservas de agua, comenzó. Posteriormente, Luisana Lopilato aseguró, todo esto es un recordatorio para cuidar este recurso, donde quieran que estén. Sobre todo porque es nuestro recurso más valioso. Finalmente, los seguidores de la actriz aprovecharon para remarcar que Argentina es también otro de los centros acuíperos más grandes del mundo por sus reservas.